Cumbia El jefe, el jefe, el jefe Baile en la cumbia que está caliente 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 Cumbia, cumbia Baila en la cumbia para gozar Baila en la cumbia para gozar Prendan la vela para bailar Prendan la vela para bailar Bellas palmeras, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar 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 La tumba cachimba la chicha mamá La tumba cachimba la chicha mamá La tumba cachimba la chicha mamá Gracias por ver el video.